A ver, no lo hagas bien presa, bien presa Yo tengo mucho booty ¿A qué vienes? ¿Te han molestado hoy día? Por ejemplo, ese es uno, por ejemplo ¿Una idiota? Grávalo ¿Qué pasa ahí? Como que, como que si De verdad, voy a salir de aquí para ir para allá